Esta noticia es increíble, después se la voy a preguntar a Gutiérrez también, que viene hoy como comentarista con nosotros, y a Midiala y también a Betty. Señores, cuatro funcionarios cubanos fueron arrestados por la policía boliviana, acusados de organizar y financiar protestas a favor de Evo Morales. Miren la foto y miren la cara del elemento. Llegaron a Bolivia como integrantes de una brigada médica cubana. Según la policía de La Paz, formaban parte de un complot para desestabilizar la capital de Bolivia. Miren, ponme la foto para que vean la jeta de estos diplomáticos. ¿Qué clase de punto es? Esos diplomáticos tienen unas caras que de verdad... Increíble. Señores, a Chile se la están jamando con papa. Es muy triste lo que está pasando en Chile, la están quemando, pero literalmente el país, y es un complot. Me imagino que elementos como este también están en Chile, estaban en Bolivia, están en Ecuador. Hoy por hoy ya la policía agarró a esta gente y eran en medio de una manifestación organizándola por allí, por acá, por acá, y eran ciudadanos cubanos de la embajada. Y con billetes, muchos billetes. Y con muchos billetes. Sí, eso es lo más raro de todos. Eso es lo más raro de todos porque en Cuba, ¿quién tiene un maletín con dinero? Solamente las personas de la seguridad del Estado que dicen que estaban pagando a los manifestantes, a los fanáticos de Evo Morales, para formar el caos, por supuesto, porque ya Evo amenazó, está amenazando que va a regresar a Bolivia a pacificar, porque son unos hipócritas todos. Y esta gente tenían 13 mil dólares, como 90 mil pesos bolivianos, en una maleta y estaban disfrazados de supuestamente médicos. Así mismo es. Que es la tapadera siempre de Cuba, ¿no? Bueno, hay otra información. Se supo que otra de las estrellas, estas textiles de la moda cubana, además de la primera dama, el liso y cuesta, que ustedes saben que lo que bajó fue candela. Lo que bajó de ropa fue candela, esta señora, que de verdad que sigo, estoy loco por saber quién es su diseñador. Es un opositor el diseñador. Sí, es un opositor, indiscutiblemente. Disidente. Y es de la Unpacu, el diseñador este que le dice a ella lo que se tiene que poner. Señores, en la visita de los reyes, hay una cosa nueva hoy que salió hoy. En la visita de los reyes de España, ahí a la Plaza de la Revolución, apareció con ellos una muchacha, una señora, que se llama Nayancey Rodríguez, que es la representante de Cuba en Naciones Unidas. Dios mío. Ahí está, señores, miren la cova, la cova es de espanto. Yo no sé de dónde han aparecido toda esta cantidad de mujeres con esta ropa. Dicen que es Evo Morales vestido de... También han dicho que Evo Morales, no, han dicho de todo ahí. Pero hoy se supo ya de dónde sacó esta cova esta Nayancey Rodríguez. ¡Fuerrible! ¡Fuerrible! Hoy la revista Hola la descubrió, le dijo, pobre Leticia, la reina, lo que está pasando. Esta ropa de Nayancey Rodríguez, señores, pertenece nada más y nada menos que a la lámpara, una lámpara que venden en Ikea o en Ikea, como quieran llamarle. Miren la lámpara donde está la misma tela y la misma de su mitad. ¡Increíble! ¡Idéntica, idéntica! ¡Idéntica! Cuesta $29.99. Ponme la foto de nuevo de Nayancey para que vean este increíble. A Mauri, ¿viste eso? ¿De dónde sacó la cova? La parte de abajo de la lámpara, a mí, ¿ves? Parece que le cosa. Oye, pero hay que ser audaz de verdad para vestirse así, porque yo ni aunque esté en mi casa sola me pongo ese vestido. Y además, y a la hora que se lo puso, se lo puso como a las 11 de la mañana, ahí en la Plaza de la Revolución. El calor que debería estar pasando esa mujer. Cuando llegó el rey ahí y la reina, y vieron aquello. Y la gente de Hola, que son, imagínate, que siguen a Leticia como una de las mejores vestidas de Europa y todo. Y esta mujer que le pusieron los cubanos, quien efectivamente, alguien dijo, no, espérate, esta ropa es de ahí, de Ikea. No, tremendo. Y es una lámpara. Tremendo, tremendo. Impresionante, qué clase de locos están. Bueno, eso ha sido la sensación. Leticia dice que no vuelve más a Cuba, la reina. Leticia, desde que llegó a Cuba, no ha dicho una palabra. Parece que está tan traumatizada con los vestidos de la señora que tiene al lado. Del primer tamal, como le digo yo, la primera dama tamal, que no ha abierto la boca la reina. No, Leticia no va a ser la misma después de que termine.